Hola, ¿qué tal? Buen día. Como ya es tradición, les saludo a su amigo y servidor Arturo Vázquez Monterongo, representante del grupo musical Escándalo. En este día lluvioso aquí en Tampico, Tamaulipas, estoy grabando el quinto podcast informativo en el cual daré a conocer dos de nuestros 11 servicios extras que manejamos. Rápidamente te digo cuáles son nuestros 11 servicios extras. 1. Musicalización de la misa. 2. Coreografía del vals. 3. Trigo romántico. 4. Saxofonista. 5. Show de Michael Jackson. 6. Una hora de DJ. 7. Comediante. 8. Violines. 9. Mariachi. 10. Videofilmación. 11. Pantalla con circuito cerrado. En este video te diré dos de nuestros 11 servicios extras. El primero de ellos es el servicio de trío romántico, que en el caso es el trío mensajeros del amor. Este servicio lo puedes usar tanto en tu fiesta, el día de tu evento, como es en el salón, en el jardín durante la comida, o bien en cualquier otra fecha especial, ya que recuerden muy bien que la música de trío es ideal para serenatas, convivios, mañanitas, peticiones de mano, metidas de pata, etc. Ahora, por lo que corresponde al servicio de misa, debe tener usted en cuenta lo siguiente. Cuando encontrarte la misa de su evento, ya sea boda, 15 años, posada, perdón, bautizo, cumpleaños, etc. Debe preguntar muy bien al padre si incluye música en el servicio de la misa, ya que me ha tocado ir a varias misas donde solamente oficia el padre, pero no hay música, por lo que lo hace monótono y aburrido. En nuestro caso nosotros ofrecemos la música con aparatos electrónicos, como es teclado, guitarra, bajo, percusiones, bocinas, micrófonos, con el fin de hacerlo un poco más amena, la misa un poco más alegre, en comparación con los tradicionalistas músicos que tocaban en las misas de antes. Antes de despedirme, quiero agradecerte porque nos sigues agregando el Facebook de Escándalo La Banda, así mismo te invito a que nos sigas en Twitter, ya tenemos Twitter como Escándalo La Banda, aquí abajo aparecen los teléfonos y el correo electrónico, de igual manera te pido que nos agregues o te suscribas a nuestro canal de YouTube, el grupo musical Escándalo, comentes y compartes. Aquí arriba te dejo dos videos para que veas la pintación y la música que podemos poner en tu evento social. Por mi parte es todo, nos vemos hasta el próximo podcast. Hasta luego.